Y vamos a hablar con Roberto Petrini. Roberto, muy buen día, hoy estamos pasados por agua. Sí, hoy podemos decir buen día. Se están cumpliendo los pronósticos de hace una semana que la lluvia iba a alcanzar a varias provincias, entre ellas una buena parte de la provincia de Santa Fe. Ya empezó. Hace falta el agua, ¿no? Sí, sí hace falta el agua, porque la siembra que tenemos hasta ahora no requiere mucha lluvia, pero requieren lluvia. Hablo de trigo, de trigo, arveja, lenteja. Y voy a empezar hablando también algo de la chicharrita. Dos días atrás estuve ahí con el jefe del INTA, Prieto, y ellos están recorriendo con respecto a la siembra de maíz, que ya estamos en los días, entrado septiembre se puede sembrar, de que todo productor que quiera hacer maíz tiene que hacer un trabajo previo de detención si es que hay esta porquería de chicharrita. Y si llega a encontrar, digamos, si sabe que está... Si encuentra chicharrita, no sembré maíz. No hay forma, es una plaga, no hay forma en controlar. No, no, por eso él recomienda que el productor que va a sembrar maíz que no lo haga sobre otro sembrado de maíz del año anterior, por lo menos. Entonces tiene que ser con la rotación que ahora se está haciendo en el campo de recorrer. Si no hay chicharrita, entonces se puede sembrar. Además que hay dos productos que se le puede pasar dos veces, con lo cual estaría una buena parte de la chicharrita, porque en dos meses ya el maíz está floreciendo, espigando, y prácticamente ha tenido un buen desarrollo. Y con esto que usted dice que hay que aplicar en dos oportunidades, ¿estaría controlada la chicharrita? Sí, sí, es todo un costo, ¿no? Es todo un costo que cuesta plata, pero te digo, con todas las prevenciones, mirá, yo creo que los profesionales están todos comunicados entre ellos, recorren, recorren, y están dando estos consejos que me parece que son muy útiles, porque él me decía, esta no es una zona tan maicera, hay zonas del país maicera que da de 120 a 150 el maíz, otras condiciones. Así que más o menos esto es lo que tenemos en cuanto a las perspectivas. Ahora, en cuanto al campo en sí, hay una muy seria complicación con una baja grande del valor de los granos y todo lo que exportamos, incluido también la carne vacuna. Complicado a lo que venimos soportando de hace 22 años, que son las retenciones, que el campo, según Nicolás Pino, el presidente de la Rural, pagó 200 mil millones de dólares, para algunos economistas que siguen el tema, que te dicen que por la diferencia cambiaria estaríamos en 270 mil millones de dólares, cosa que de esa plata no llegó nada para lo que lo habremos reclamado de la Federación Agraria, un crédito blando con años de gracia. Porque esa es una plata gratis, pero incluso también acá lo podemos anexar al cambio climático en estos nueve años que yo lo vengo diciendo y repitiendo, pero yo no conozco que ningún político de ningún partido se haya interesado. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque somos un país agrícola o ganadero, y por eso, un poco así, para, no digo, ir cerrando, pero me siento muy bien de haber firmado junto con una productora y un productor, una nota que le mandamos a la Presidencia de la Nación que fue contestada, por lo menos la contestaron, en el sentido de pedir una rebaja gradual en 4 años y terminar con la retención. Era una carta muy coherente, también por eso la habrán contestado, ¿no? Porque cuando uno dice cualquier cosa es como que nadie le da bolilla. Mirá, muy acertada tu pregunta. Este gobierno recibió con un país completamente en déficit. Bueno, y creo que algunas cosas se están haciendo y normalizando como es la rebaja de la inflación, pero esto no es fácil arreglarlo. Por eso, pedir la eliminación total de la retención es imposible. Pero, mirá, yo estuve haciendo algunos números con otro productor y lo que perdería de recaudar en maíz y en trigo sería una significancia. Y en soja, porque la soja paga el 33, si lo dividimos por 4, el 8, 25, tampoco sería una gran entrada. Claro, porque es gradual la baja que ustedes piden. Claro, en 4 años. Y esto ayudaría a estimular que la gente se anime a sembrar más. O sea, que lo que percibe por la mayor cantidad de terreno sembrado es un poco lo que va a contrarrestar la baja, si es que se logra. Así que, bueno, estamos detrás de tratar de llegar a nuestros representantes, a nuestros representantes, diputados provinciales y nacionales de todos los partidos. Y hay entidades que están en el Parlamento Nacional haciendo este tipo de planteos. Y aunque sea muy rápidamente, con este aumento que se sancionó en el Parlamento y que el Gobierno Nacional lo vetó, pero es un aumento que, de acuerdo al número que hicimos con varios, es muy insignificante. Es decir, el aumento te puede significar que puedas comprar 3, 4 kilos de puchero, por ahí te alcanza para comprar 2 kilos de asado, 6, 7 litros de leche. Cuando los que pasan por la función pública, y espero que nadie se sienta molesto, cuando se jubilan, cobran bien, cobran muy bien. Entonces, la gente de mi generación, que hombriamos bolsas de 50, 60 kilos, y que muchos de ellos ya no están en este mundo, y que en paz descanse, bueno, y terminamos con esto de cobrar la mínima. De tratar de ver cómo se llega a fin de mes. Sí, sí, sí. Que no es fácil, hay que ajustarse por todo lado. Roberto, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, gracias también para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.